Buenas tardes, un balance de víctimas que desgraciadamente podría aumentar en las próximas horas, ya que entre los 48 heridos varios se encuentran en estado crítico. Esta mañana se ha reunido el gabinete de crisis del gobierno británico y tras el mismo la primera ministra Theresa May ha confirmado que la policía ha abortado hasta cinco posibles ataques terroristas tras el producido en Westminster hace apenas unas semanas. También ha apostado por endurecer las leyes antiterroristas y por reforzar la cooperación internacional. La campaña electoral está hoy suspendida pero previsiblemente se va a reanudar en el día de mañana. A estas horas la zona del atentado, como ven a mis espaldas, se encuentra todavía acordonada por la policía. También se está desarrollando una operación policial en el este de la ciudad, en el este de Londres. Hoy es día de testimonios, algunos de ellos realmente dramáticos por las escenas de pánico que se produjeron en la noche de ayer. También se ha confirmado por parte de la policía que uno de los terroristas llevaba adosado a su abdomen un cinturón de explosivos, pero que ese cinturón era un cinturón falso. Londres despierta hoy sobrecogida, calles vacías y tomadas todavía por la policía porque anoche la gente gritaba y corría. Volvió a ser blanco del terrorismo. Algo antes de las 10 horas británica, tres hombres arrollaban a varios peatones con su furgoneta en London Bridge. Después la abandonan y entran con cuchillos al cercano mercado de Borough. Al suelo, al suelo, grita la policía, quienes estaban dentro de algunos de estos múltiples bares. No entiendo cómo llegaron, solo sé que lo hicieron. Fueron a otro restaurante de enfrente con cuchillos. Y en medio de la confusión, las autoridades recomiendan abandonar el centro de la capital. Pero las peores consecuencias del ataque son los siete fallecidos, también los cerca de 50 heridos entre los que se encuentra un español. Además, los tres terroristas, que llevaban una especie de cinturones de explosivos falsos, fueron abatidos por la policía. Seré muy claro, nunca vamos a dejar ganar a los terroristas, no vamos a permitir que acobarden a nuestra ciudad ni a los londinenses. También condena el atentado la primera ministra, que hoy ha reunido al Comité de Expertos en Crisis. Considera que se ha sido demasiado tolerantes con el extremismo y propone... Asegurarnos de que la policía tiene todo el poder que necesita y, si es necesario, se endurecerán las condenas por terrorismo y las ofensas. La policía está ahora desarrollando una operación especial y por el momento hay 12 detenidos.